En este video vamos a hablar sobre la segunda nota que hace el profesor Robert Simpson en su libro de Mi 754, refiriéndose a la proposición número 29 que a la vez se basa en el problemático axioma 12 o postulado número 5 que trataron de demostrarlo durante casi 2000 años de una manera que utilizaba los otros cuatro postulados anteriores. Lo que sucede es que esto pues hasta la época que el señor Simpson sacó este libro no se había logrado la demostración, entonces resulta que varias proposiciones de la 27 hasta la 33 están y de esas se desencadenan muchos más, estaban basadas en este postulado que no tenía demostración, aunque era intuitivo, pues la forma de mostrarlo también quedaba en el aire y pues siempre quedaba como la conjetura de que no se demostraba y que estaba estructurado en algo que no se podía demostrar. La cuestión es que ante eso el profesor Simpson hace dos aclaraciones. En la primera nota él habla sobre que da una característica o que no se logra demostrar, da una característica importante de las líneas paralelas, donde las líneas paralelas tienen o comparten por lo menos una línea perpendicular a ellas y que el hecho que compartan una línea perpendicular a ellas, lo que le hace en la demostración donde les dejo la miniatura que lo explique al detalle en dos vídeos, pues conlleva a que se intuya a que estas dos líneas siempre van a continuar a la misma distancia una de otra. Ahora, la cuestión es que si nosotros analizamos qué es lo que dice el postulado número 12, dice que si una recta cayendo sobre otras dos forman los ángulos internos a la misma parte menores que dos rectos, prolongadas concurrirán hacia aquella parte donde hacen los ángulos menores que dos rectos. Entonces, este postulado número 5 nos dice que si tenemos dos líneas y una tercera los atraviesa, pues que si los ángulos internos de un lado suman menos de 180 grados, pues que esta línea se encontrarán. La cuestión es que no se demuestra como tal, sino simplemente se asume que así va a ser. Lo que busca en la primera nota, ya como les dije, era mostrar que había una particularidad con las líneas perpendiculares, que la línea perpendicular apoyaba a las paralelas, a la situación de que se mantuvieran paralelas. Y en esta segunda nota lo que aclara el profesor Simpson es que de alguna manera muestra intuitivamente a sus alumnos, o sea, hace un análisis geométrico, pero obviamente no se lleva a una demostración, lo que lo dice claramente en el texto que a ustedes les voy a mostrar a continuación y que tiene dos partes. La primera parte es donde se hace una descripción y en la segunda se hace el análisis geométrico. Entonces vamos con la primera parte sin más prelación de lo que habla en este texto, que para el que lo quiera analizar, pues tiende a ser complicado entender. Entonces yo lo voy a escribir de la forma más sencilla y lo voy a analizar. Entonces vamos leyendo. Esta parte dice, como aparece ahí en pantalla, va a decir lo siguiente. En un segundo lugar se infiere claramente que dos rectas salen de un mismo punto. Son divergentes. Esto es, ahí da clara que es divergente. Ojo, no es la película divergente. Es el significado que son divergentes. Esto es, se van apartando mutuamente una de otra más y más, de manera que la distancia mínima de ellas entre el fin de una y la otra llega a ser mayor que cualquiera recta dada. Entonces aquí hay que hacer una situación. Imagínense que ustedes tienen aquí en este punto A, tienen dos líneas rectas, que estoy dibujando una en rojo y otra en verde. Vamos a colocarle a esas dos líneas su final, llamándolo a esta, la línea superior. Recuerden que aquí se habla de líneas, pero son segmentos realmente de línea. A, B y este vamos a colocarle C. La cuestión es que entre estos dos segmentos nos están diciendo que en la parte donde termina, que es aquí en B y en C, y ellas parten, tienen un punto común de donde parten, que es A. ¿Y qué es donde termina? Pues si trazamos una línea recta en ese punto, dice que la menor distancia. Pues la menor distancia es una línea recta, que es la que he trazado entre B y C de color azul. En el texto y dice, y la otra llega a ser mayor que cualquier recta dada. Pero aquí hay una particularidad que pues se debería explorar y tener cuidado porque de cierta forma puede estar más redactado. Si yo tengo la misma figura que la voy a hacer aquí, pues bueno, es una esquemita similar, ¿no? Y me dicen que esta longitud B, C va a ser mayor que cualquier recta dada, pues sean ustedes cuenta que puede ser ilógico porque si aquí pongo un punto C y trazo la línea desde C hasta B, pues solamente con observar, perdón, hasta D, llamémoslo D, puedo observar claramente que la línea BD va a ser mayor a C. Entonces esto ya va como formándome un pleito con lo que está diciendo el profesor ahí. Entonces, ¿cómo es que se aclara? La cuestión es que tiene que haber una relación de proporcionalidad. La relación de proporcionalidad, lo que tenemos que mirar es que si inicialmente nosotros tomamos estas longitudes, pues la idea es que vayan en proporción. ¿Cómo se da uno cuenta de esa proporción? Lo vamos a ver con el ejemplo. Leamos, dice, pongo por ejemplo, lo dice el profesor Sinso en su texto, que lo están leyendo ustedes ahí, pongo por ejemplo si en la longitud de 10 pies, tomada sobre una de las rectas desde el punto de donde salen, la distancia de una a otra fuese de un pie, prolongada la recta otros 10 pies, la distancia de dicha línea se aumentará otro pie en la misma razón que en la primera longitud. Y así progresivamente más y más. Entonces, lo que quiere decir él, para entenderlo y nosotros poder visualizarlo, porque tiende a no ser claro, la situación es que tenemos nuevamente nuestras líneas iniciando en el punto A. Y él dice que si esa línea se extiende una longitud de 10, voy a colocar solamente el número, una longitud de 10 hasta acá, que va a ser aquí en este punto, y la otra línea también se extiende una longitud de 10, en este otro punto, pues acá, entre estas dos, nos dice que dando el ejemplo, estas dos líneas van a estar separadas, recuerden que es la línea más corta, entonces es una línea recta, van a estar separadas por una distancia de 1. Voy a anotar aquí el 1. Ese es el planteamiento que él da. Y luego dice que si la distancia se aumenta otros 10, vamos a aumentar aquí otros 10, pues nos dice que aquí también se aumentaría otros 10, la distancia se aumenta en 1, la distancia entre los dos puntos extremos se aumenta en 1, entonces, iba en 1, 1 más 1 nos daría 2, aquí, de aquí a aquí, entonces, esta distancia, sería de 2. Entonces, él dice que esa es la situación de cómo las líneas se van separando, y que hay una razón. Realmente lo que se está haciendo es un análisis de triletometría, bueno, ya vendría a ser ya como trigonometría, y se mantiene lo que es la razón y las proporciones de triángulos. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la primera situación, lo que vamos a suponer, yo le he puesto esta línea aquí, que va horizontal, que está en café, y esa línea realmente, digamos que las dos líneas, tanto la verde como la línea roja, pues están, digamos, simétricas con respecto a ese eje horizontal, o a ese alineado café que he trazado. La cuestión es que si fueran simétricas, por ejemplo, para la primera parte se me forma este triangulito, que lo voy a dibujar aquí a mano alzada, así, de forma simple. Pues ese triángulo, nos están diciendo que tiene una hipotenusa de 10, y que si aquí, esta longitud mide 1, y están simétricas con respecto al eje, pues la altura de ese triángulo va a ser 0,5. O sea, aquí va a tener 0,5, y aquí va a tener 0,5. Entonces, para este triángulo tendríamos, tanto la hipotenusa como el cateto, que obviamente estamos analizándolo, pues se podría encontrar con el teorema de Pitágoras, y la cuestión es que esto se encontraría aquí, y nos daría para este caso, el valor sería la raíz de 99.75. Si hacemos nosotros la evaluación, y a esto dividimos cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, y luego eso le sacamos la tangente inversa, pues encontraríamos el valor del ángulo que tendrían acá. Y el ángulo nos daría 2 grados, 2 grados, estos 2 grados, 51 minutos, 57,54 segundos exactamente. Ahora, si yo tomo el triángulo nuevo que se me genera el más grande, pues vamos a tener una situación donde la longitud de la hipotenusa va a ser 20, aquí el cateto, pues si esto vale 2, pues cada sección vale 1. entonces este triángulo que se me forma tendrá 20 de hipotenusa y 1 de altura. Si hallamos el cateto, el cateto adyacente que sería la base, pues tendría un valor de la raíz de 399, dividiríamos nuevamente el cateto opuesto, que sería el 1 sobre la hipotenusa, y después de hallarle la tangente inversa, nuevamente obtenemos el mismo ángulo, el mismo ángulo que estamos diciendo acá, que es 2 grados, 51 minutos, 57,54 segundos. Entonces se obtendrían los dos mismos valores. Esto obviamente no lo está haciendo el profesor Simpson de esa manera, pero sí tiene la idea de proporcionalidad y nos está mostrando que va a haber un aumento proporcional y que obviamente con la matemática hoy día se puede mostrar claramente. Entonces que si se tienen dos líneas rectas con la misma pendiente, pues con la misma pendiente pero distinto signo, pues se van a alejar de forma proporcional y también desde otras perspectivas matemáticas. Entonces lo que él muestra es que a medida que se va avanzando de 10 en 10, pues la altura total va aumentando en 1 y así pues se va a mantener la proporción y demuestra con este ejemplo que las líneas se están equidistando entre ellas, quiere decir que se están alejando. Perdón, las líneas no equidistan sino divergen. Aquí hay un concepto de equidistar, es lo mismo que paralelas, y divergen si es que se están alejando entre ellas, se están separando desde un punto donde se cruza. Entonces estas dos líneas divergen y esa es la explicación que él da con ese ejemplo. Pero hay una cuestión que hay un hueco técnico acá. Pues...